muy bien chicas pues para el caramelo aquí yo ya tengo mi sartén y mi azúcar aquí está entonces voy a prender mi sartén a flama media si voy a verter mi azúcar y voy a comenzar a mover mi azúcar ok se va a empezar a hacer un caramelo ok lo dorado del caramelo va a depender que tan doradito lo quieran si tienen que tener mucho cuidado para que no se les vaya a quemar el caramelo de acuerdo entonces vamos a empezar a dejar que dore mi azúcar chicas aquí ya se está empezando a derretir mi azúcar ya se está empezando a hacer el caramelo tiene que derretirse bien el azúcar este este caramelo lo vamos a verter en nuestro molde aquí yo tengo mi molde si se tiene que desbaratar bien mi azúcar para que lo podamos verter al molde ok ahí va quedando el caramelo si dejen que se desbarate bien el azúcar y lo vertemos a nuestro molde ok muy bien chicas yo aquí yo ya puse el caramelo en mi molde está muy caliente chicas pero muy tienen que tener mucho cuidado para ir cubriendo su molde con el caramelo no lo agarren con la mano porque de verdad está extremadamente caliente chicas y se pueden quemar ustedes o los pequeños y los están ayudando este molde está caliente chicas y tengan muchísimo muchísimo cuidado ok entonces yo ya puse el caramelo en mi molde ok ahí está qué es lo que voy a hacer ahora voy a poner el molde en el molde en el molde voy a poner mi mezcla que hice del plan napolitano si que vamos a hacer voy a quitarle antes de vertirlo esta espumita que está aquí con una cuchara y lo voy a verter aquí ok si se fijan yo ya quité justamente ahí está quité la espuma entonces voy a verter mi mezcla de mi mezcla de mi plan ahí está a mi molde ok y tapamos el molde recuerdo si les recuerdo si no tienen planera lo van a hacer con papel aluminio ok yo tengo esta planera ahí está esto lo voy a llevar tienen dos chicas a la olla express si con una rejita abajo de en la olla express adentro va una rejita le ponen un vaso de agua y le ponen su este su planera si le ponen la planera y cierran su olla express cuando marque la olla express lo dejan 20 minutos y ya después sacan el molde lo dejan enfriar y lo desmoldan si no tienen olla express lo pueden hacer en el horno en una flanera en un refractario grande cuadrado le ponen agua ponen su molde adentro su flanera adentro y lo hornean igual aproximadamente se tiene que hornear a 180 grados por 20 minutos ok entonces cualquiera de esas dos opciones pueden utilizar